¡Atención! ¡Atención! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, compadre! ¡De Nueva Samba, compadre Colombia! Un saludo del Frente Central para nuestro Comandante y Jefe, Otoniel. ¡Buenas tardes, compadre! ¡De Nueva Samba, compadre Colombia! ¡Atención! ¡No hay claridad! Bueno, señores, ese era un saludo para nuestro Comandante y Jefe, para que sepan que estamos bien y que estamos mejorando, de que estábamos preparándonos para así ser unos mejores combatientes y de hacer de las autorrendas los mejores, en disciplina, en formación militar. Porque hoy, que estamos aquí todos, estamos al frente de una escuela de formación donde se están formando hombres con disciplina y valores, que es lo que necesita una organización, como las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¡Colombia! Tenemos a nuestros Comandantes de Instrucciones al frente, quienes estaban formando el personal. Ahí hay un personal que maneja diferentes responsabilidades, como los Comandantes de Juntos, como los Comandantes de Urbanas. Entonces, hoy que estamos aquí recibiendo jefe personal, los Comandantes nos sentimos orgullosos de que vieron lo mejor después de tres meses que estuvieron en la escuela formándose. También tenemos grupos de fuerzas especiales. Tenemos grupos de contraguerrillas y fuerzas especiales para combatir el enemigo. Llámese como se llame. Hoy en día que nos enfrentamos a diferentes enemigos, como decidencias de la FARC, como los llamados taparrapos. Y también el Estado nos quiere enfrentar y nosotros estamos preparados como autodefensas las gaitanistas de Colombia para autodefendernos en caso de ser atacado por cualquier grupo que quiera atentar contra nosotros o contra cualquier miembro de las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Señores patrulleros, señores comandantes, que esto haya sido lo mejor de haber dado todo por el todo y cuando nos desplacemos a nuestras áreas vamos a hacer con profesionalismo nuestros trabajos nuestras labores así como se nos las encomienden nuestros comandantes. ¡Aquí está! Bueno, comandantes y subaternos ha sido un placer de haber estado aquí con ustedes de haber recibido ese curso gracias a los comandantes instructores a los políticos militares a los políticos sociales gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a formar gente para esas labores comandantes y patrulleros que tengan buena tarde ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!